Ya está. Muy buenas tardes, estimados alumnos de la Universidad Ricardo Palma. Esta tarde, entonces, me ha tocado desarrollar el tema de conciencia, orientación y lenguaje. Todo lo que tiene que ver con ese, digamos, el primer momento de la evaluación del examen psicopatológico tiene que ver con la conciencia, como ustedes saben, ¿no? Entonces, la conciencia es algo básico en el ser humano, en el paciente, para conocer si está, pues, el resto de sus funciones psicológicas superiores está en buen estado, ¿no es cierto? Entonces, este es el primer elemento en el examen psicopatológico a evaluar. Y otro concepto importante que es necesario que ustedes conozcan, es que las funciones psicológicas interactúan y se imbrican una con otra. O sea, no hay nada alejado en la psicopatología. No se puede, digamos, separar estos conceptos, sino de alguna manera lo hacemos con fines didácticos. ¿Ya? Eso es para que ustedes comprendan el concepto de conciencia, por ejemplo, ¿no? Que vamos a tratarlo justamente esta tarde. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, doctor. Ya, correcto. Entonces, vamos con la primera diapositiva. Entonces, este estado de conciencia, ustedes van a ser justamente los protagonistas cuando evalúen sus pacientes, sobre todo en las emergencias, ¿no es cierto? Ya ustedes cuando han hecho neurología se han dado cuenta que el estado de conciencia es fundamental. Y muchos de ustedes conocen muy bien, por ejemplo, la escala de Glasgow para evaluar la conciencia basal en el ser humano, ¿no es cierto? Cómo se evalúa, ya saben ustedes, la respuesta palpebral, después el estímulo verbal y también los movimientos. Todo eso se evalúa en el Glasgow. Entonces, en psiquiatría, ¿cómo consideramos la conciencia? En primer lugar, viene del latín cum scient, que quiere decir con conocimiento. Y de alguna manera, esta palabra es importante, ¿no? ¿Qué quiere decir con conocimiento? Que el sujeto o la persona a evaluar, pues, está en una situación de vigilia, en un estado de alerta que le permite percatarse, como dice Kaplan, es un texto de psiquiatría, el darse cuenta de sí mismo y del entorno, ¿no? Qué importante es ese tema de darse cuenta de sí mismo, porque en algún momento, cuando ustedes vayan revisando con sus profesores de práctica, vamos a ver casos de esquizofrenia, donde justamente allí comienza el problema del paciente con esquizofrenia, ¿no? Comienza a tener un quiebre de su personalidad, de su yo mismo, como que no se reconociera el mismo, como si en algún momento hubiera un quiebre en el funcionamiento habitual que ha tenido el paciente a través del tiempo, ¿no? Y en qué momento sucede eso, por lo general, en los momentos de los cambios psicológicos, físicos y hormonales que sucede en la pubertad, cuando eclosiona, pues, el cuadro psicótico, ¿no? Entonces, acá les pongo en esta diapositiva, fíjense, conexión del sujeto en la unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? El paciente o el sujeto está consciente del mundo externo, consciente de su cuerpo y de su yo. Esto es lo que les estaba hablando hace un momentito, ¿no? El conciencia del yo. El paciente se considera el mismo, es una persona que se distingue del resto y que tiene una vivencia propia, ¿no? Entonces, en tema de conciencia también hay una cualidad, ¿no? La característica primordial de la conciencia en el ser humano es esa cualidad subjetiva y privada que le da en el contexto que estoy señalando de lo privado. En tal sentido que no habría nada ajeno que pudiera estar influenciando en la mente del sujeto. Ahí viene la patología, ¿no? Vamos a ver más adelante, en determinados casos, el paciente se priva de esta posibilidad de estar consciente de sí mismo y tener una experiencia propia y piensa, pues, que de alguna manera hay influencia externa o control externo, como vamos a ver más adelante. Después nos permite integrar la experiencia. Esto es importante. En sujetos que tienen ciertos retrasos, ciertos problemas en el coeficiente intelectual, ustedes entenderán que es un paciente que tiene, pues, ciertas, digamos, merma en sus condiciones mentales superiores y no le permite, pues, tener una, integrar esta experiencia, ¿no? En diferentes momentos de su vida. Requiere de otras funciones mentales. ¿A qué me refiero cuando requiere de otras funciones mentales? Me refiero de que está imbricado con qué. Por ejemplo, con la atención, con la orientación, con el, digamos, el pensamiento también, la inteligencia. Todo ello tiene que ver en sí con el desarrollo del estado de consciente, ¿no? Y tan es así que la atención, la atención es prácticamente dependiente de la conciencia de un ser humano, ¿no? Si no está bien su conciencia, su estado, digamos, de conciencia, el sujeto no puede atender bien o hay una hipoprosexia o una disprosexia o hiperprosexia, como vamos a ver más adelante. ¿Y por qué se caracteriza también? Por oscilación y cambio. O sea, el estado de conciencia puede variar. Ustedes mismos se dan cuenta, ¿no? Los estudiantes de México. Por ejemplo, en transición de la vigilia al sueño, ¿no? Ese es un estado especial de conciencia, ¿no? Cuando ustedes ya están en un trance del sueño, Entonces, ahí viene un estado de conciencia ya disminuido, ¿no? Donde se caracteriza, pues, más adelante vamos a determinar qué situaciones son las que se pueden presentar. Después, el ensueño. El ensueño es algo también característico en algunos casos y no necesariamente es patología. Sin embargo, hay algunos rasgos de personalidad que se caracterizan por estos estados de ensueño, ¿no? Que están vivenciando entre la realidad y la fantasía, ¿no? Después, otro estado en circunstancias especiales es el retardo del despertar, que en algunos sujetos es un poco difícil. Puede ser paciente... Cuando hay, por ejemplo, gran esfuerzo físico o privación del sueño, sobrecarga sensorial muchas veces, después se cita en la literatura, alta temperatura ambiental, también puede generar estados de conciencia alterados. Y esto también que es importante, en la ansiedad excesiva, puede haber un estado de conciencia también, una estrechez de conciencia o estados de conciencia alterados. Entonces, ustedes como futuros médicos, saben de que toda alteración de la conciencia, ¿no? Puede ser producto de... Hay que evaluar desde el punto de vista médico. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que preguntarle al paciente sus padecimientos médicos que padece, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, la diabetes? La diabetes mellitus. Ustedes lo van a ver en la internet y van a buscar... ¿Hay relación entre la diabetes y enfermedades de la psiquis, de la mente? Sí, justamente, puede haber compromiso de la conciencia, puede haber compromiso de la atención, de la concentración, de la atención y del estado de ánimo, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya estamos viendo cómo se imbrica las funciones psicológicas superiores, ¿no? Igualmente, enfermedades psiquiátricas previas. ¿Qué enfermedades psiquiátricas podrían estar relacionadas? La histeria, por ejemplo, ¿no? La histeria es una enfermedad que hay que tener muy en cuenta situaciones que han habido, por ejemplo, estados disociativos o conversivos durante el desarrollo o el equivalente neurótico que es en los niños cuando el niño hacía pataletas, berrinches y todo eso como es estados de, podríamos decir, inmadurez emocional, ¿no? Entonces, el otro tema interesante es el consumo agudo o crónico de fármacos. Ustedes van a ser, pues, muchas veces van a llegar al internado y van a ver pacientes y en algún momento la enfermera les va a llamar y les va a decir la señora se ha puesto mal, nuestra paciente, ¿no? Entonces, la enfermera avisa al interno, el interno es el primero que acude y se da cuenta que la señora nunca ha tenido antecedentes psiquiátricos, ¿no? Sin embargo, hay un fármaco, ¿no? Que en una situación dada, ¿no? Cuando le han administrado el paciente presenta una alteración psíquica con alteraciones de la conciencia, con alteraciones de la percepción, alteraciones diversas del estado mental, ¿correcto? Igualmente, cuando se cambia la posología de los fármacos, igualmente podemos tener alteraciones de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, algunos psicotropos, como pueden ser, ¿qué les digo?, antidepresivos, ¿no? Ahí, por ejemplo, en los IRS, en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, hay algunos que tienen estimulación del sistema nervioso y no te producen somnolencia, pero hay otros que sí. Entonces, cuando uno cambia la posología, por ejemplo, en lugar de administrarlo en la noche, lo administra en el día, ahí viene el problema, ¿no? La somnolencia o estados alterados de la conciencia, ¿correcto? Y así puedo enumerarles otros fármacos que ya ustedes los van a ir conociendo. Después, consumo agudo de alcohol y drogas. Esto es importante también, ¿no? Ya vamos a ver en algunos casos, por ejemplo, alcohol, drogas como la marihuana, la pasta básica de cocaína, todo eso puede generar problemas de conciencia en el paciente. Después, enfermedades cardiovasculares y pulmonares. Ustedes son los capos. Ustedes son los capos. Ya saben que algunas enfermedades cardíacas, por ejemplo, problemas de válvula, ¿no? Producir pueden generar estados de conciencia alterados. Igualmente, enfermedades pulmonares. Estamos hablando de la apnea del sueño, por ejemplo, ¿no? O podría ser un estado que puede alterar la conciencia en un sujeto mientras duerme, ¿no? Después tenemos enfermedades metabólicas y endocrinas, ¿no? Una serie de enfermedades metabólicas, como puede ser una hipoglicemia, que también puede alterar el estado de conciencia en un sujeto. Y, por último, el traumatismo encéfalo-craniano, que justamente ustedes son ya personas, podríamos decir, el estudiante de medicina ya entrenado, capacitado para evaluar un traumatismo encéfalo-craniano y ustedes saben que lo que se tiene que considerar en un traumatismo encéfalo-craniano es el estado de conciencia. Si ese estado de conciencia, si esa somnolencia va increchendo, entonces ustedes tienen que poner alerta. Y... ...en pensar que se trata, pues, de... ...en el cerebro necesita una intervención. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, mis estimados alumnos? Porque ustedes pueden interrumpirme, por si acaso. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, disculpe, quizá podría apagar su cámara porque por rato se le escucha medio entrecortado para que no se le baje la señal. ¿Apagar mi... ¿Apagar mi cámara? Ah, ya. Un ratito, por favor. Doctor, disculpe, buenas tardes. En ese, en el mismo Blackboard, tiene ese cuadrito blanco que le sale de abajo que dice... ...que está compartiendo, tiene que moverlo. ¿Por qué? Moverle, ocultar. Ocultar. Ocultar, ocultar, doctor. Ocultar. Ya. Ya, ahí están los otros. Ahora tiene que ponerle clic para... Ya, correcto, gracias. Muy amable, gracias. Entonces, ahí le pongo clic, cerramos. Ya. Entonces, aperturamos nuevamente, ¿no? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, lo que les decía, si ustedes gustan interrumpirme, por favor, háganlo. No hay ningún inconveniente. Más bien para aclararles algún concepto. Bueno, en estructuras cerebrales, ustedes ya conocen, ¿no? Desde el punto de vista de la neurología, ¿no? Estamos hablando de un área que es fundamental en el tronco cerebral, ¿no? Que es esta formación, ¿no? Que es el sistema activador reticular ascendente. Y parece que ese es el gran órgano que ayuda a que la vigilia, ¿no? Ese estado de vigilia se mantenga. Y justamente el ritmo vigilia-sueño tiene que ver con este sistema activador reticular ascendente, ¿no es cierto? Sin embargo, en la estructura cerebral del ser humano, pues hay otros órganos que tienen que ver con el estado de conciencia. Y hoy día ya se sabe que interviene el tálamo. Después hay circuitos. Hoy en día se habla mucho de circuitos. Tálamo corticales. Se habla de las redes prefrontales, redes parietotemporales, inclusive el ocus ceruleus, ¿no? Donde está el sistema de noradrenérgico, ¿no? Entonces, ya nosotros lo tenemos claro en el sentido de que estas áreas del cerebro son las que de alguna manera están implicadas, ¿no? Ahora, en las bases neurobiológicas también se conocen estructuras activadoras, como es justamente el sistema activador reticular ascendente que tiene que ver con el ocus ceruleus y el sistema noradrenérgico que sería la, 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 digamos, el sistema excitatorio del sistema nervioso central para, pues, producir el estado de conciencia plena que se necesita muchas veces, ¿no es cierto? Y existe también estructuras inhibitorias, estamos hablando de núcleos del RAFE, ¿no? que tiene que ver con el sistema serotoninérgico y que de alguna manera produce estabilidad también en el sistema nervioso central y que ya ustedes cuando hagan antidepresivos van a ver que muchos de estos serotoninérgicos puros ayudan a restablecer en muchos pacientes con problemas de ansiedad y depresión porque no solamente depresión sino también problemas de ansiedad logran recuperarlos ad integrum, ¿no? Mediante estos serotoninérgicos puros que actúan a este nivel ¿ya? Causas de trastorno deficitarios de la conciencia vemos otra se trata del metabolismo cerebral atenuado después tenemos los traumatismos encéfalo-cranianos desórdenes convulsivos y los desórdenes dándoles una idea como algunos desórdenes de tipo convulsivos y disociativos están implicados en los trastornos deficitarios de la conciencia y ¿cómo lo caracterizan los textos de psiquiatría? entre ellos el honorio delgado les cito dos libros que ustedes tienen que consultar el de honorio delgado y el libro de vallejo esos dos libros deben ser y están en la en la web por favor para que lo busquen ya tanto el de vallejo como el de honorio delgado entonces ¿cuáles son las características de los trastornos deficitarios de la conciencia? justamente tiene que ver con la pobre respuesta al estímulo sensorial disminución del nivel de alerta con un entorpecimiento ¿no? el sujeto poco a poco va entrando pues en una situación de ya no de ya no funciona su por decir así la parte intelectual la parte de la tensión etcétera y poco a poco va llegando a un entorpecimiento como menciona acá conforme estamos hablando de grados ¿no? estamos hablando de grados de leve a moderado y severo ¿no? como el sujeto puede entrar ya en una situación de somnolencia o sopor como pongo acá después dificultades para despertar orientarse en la atención la memoria y pobre respuesta a los estímulos sensoriales vamos a ver uno por uno ¿ya? vamos a ver uno por uno primero la letargia somnolencia o sopor ya acá tienen ustedes entonces en este estado de somnolencia o sopor hay una dificultad para mantener la alerta y la tensión ¿no es cierto? entonces el sujeto realiza un esfuerzo sostenido sin lograrlo sin embargo uno puede al paciente o a la persona que está evaluando puede estimularlo ¿no? le habla le llama por su nombre entonces el paciente puede despertar por un momento y nuevamente entra en ese estado de sopor ¿no? ¿y por qué se caracteriza? se caracteriza justamente por distorsión para la evocación amnésica el paciente no puede recordar hechos precisos ¿no? va comenzando a tener un estado de amnesia ¿no? ligera desorientación temporoespacial y estimulación verbal o física provoca fluctuaciones de la somnolencia como les digo ustedes los estimulan mediante la palabra o tocándolo al paciente y el paciente puede despertar y nuevamente entra en sopor sin embargo ya les manifesté al inicio que estos estados son que hay que tener en cuenta el grado ¿no? el grado de leve moderado severo ¿por qué? porque si estamos evaluando a un paciente que está en vías de entrar a un estado de delirio ¿no? de delirio ustedes ya se acuerdan del caso delirium o delirio que está en los libros que tiene que ver con trastornos puede ser médicos o drogas o fármacos ¿no? que pueden alterar el psiquismo de la persona y poco a poco puede entrar pues el sujeto a un estado de delirio ¿no? como es el caso también del delirium trevens que lo vamos a ver más adelante después tenemos el otro la otra fase es la obnubilación este es un estado donde se compromete el sensorio ¿no? un poquito más digamos con mayor profundidad entonces acá ya no es tanto el estímulo no ayuda a que el sujeto despierte tan fácilmente hay un retardo para despertar después esta característica también es importante que ustedes la tengan en cuenta hay una distraibilidad permanente en el sujeto ¿no? el paciente tiende a distraerse uno le pasa la voz le llama por su nombre y ahí mismo el paciente tiende a distraerse en otro tema no hay una un foco de atención dificultad para mantener la vigilia y la atención ahí está el punto ¿no? dificultad para mantener la vigilia y la atención altera síntomas de excitación e irritabilidad entonces alterna perdón entonces si hay unos momentos en que el sujeto está ¿no? ¿no? cuando uno despierta al paciente puede estar puede hacer cuadros de excitación no llega a la agitación pero sí a la excitación o sea ¿correcto? después tenemos estados de confusión y desorientación temporoespacial constante ya ¿no? la bradipsiquia que quiere decir ese enlentecimiento para pensar que hay en el sujeto ya no tiene capacidad de comunicarse como que estuviera comprometiendo ya eso también esa área del cerebro que es la función psicológica del pensamiento ¿no? más lento ¿no? ¿en qué caso se ve obnubilación? en el traumatismo cefalocraniano en accidente cerebrovascular es lo que se llama el stroke en inglés ¿no? el stroke hay que localizar dónde está ¿no? si es este en hemisferio derecho izquierdo ustedes saben de acuerdo a la localización de la lesión muchos se ve uno determina la clínica del cuadro ¿no? entonces hay que ver eso también igualmente los tumores cerebrales estos tumores cerebrales también nos dan una pista el área cerebral comprometida con toda la sintomatología psiquiátrica que puede presentarse ¿no? después tenemos alteraciones metabólicas también muchas veces que pueden llegar a estados de obnubilación el siguiente paso digamos en estas características de los trastornos deficitarios de la conciencia ya es un digamos en un estado mayor de compromiso de la conciencia es el estado de estupor y estos pacientitos ¿no? cuando ustedes los evalúen dice acá solo son capaces de alcanzar un ligero estado de alerta mediante estímulos potentes ¿qué quiere decir? que ustedes no los llaman no necesariamente van a despertar cuando los llaman por su nombre no ni tampoco cuando los tocan al hombro y le dicen oye ponte que se llama María haga de cuenta María uno le toca el hombro nada no despierta entonces ¿cómo despiertan estos pacientes que están en estupor? a veces hacemos estimulación acá en la zona del de la digamos acá hay una zona temporomandibular ahí presionamos un poquito o si no en las mamas también en algunos pacientes cuando ya el tema del estupor pues se presenta ¿no? para ver qué cosa es lo que está pasando con el estado de conciencia ¿no? bueno son algunos este digamos digamos el médico tiene que utilizar algunas ayudas en la clínica ¿no? y como les digo pueden ustedes recurrir a esa a esa inducción del dolor en el paciente para ver su grado de estupor después son capaces de emitir alguna conducta intencional este signo quiero que ustedes lo graben en la pasividad e inmovilidad ¿por qué? porque no solamente hay estados de estupor orgánicos sino también estados de estupor psiquiátricos y ahí viene el tema nuestro de nuestra especialidad ¿ya? para yo justamente darles a entender de qué se trata pero antes de eso también además de la conciencia se comprometen otras funciones intelectuales ¿no? del cerebro ¿no? como puede ser la atención concentración memoria el juicio etcétera una serie de alteraciones y perceptuales también alteraciones perceptuales entonces acá llegamos al tema se acompaña de un signo de asombro o indiferencia cuando uno le pasa la voz de pronto el paciente que está en un estado de estupor psiquiátrico ¿cuál de ellos? por ejemplo les hablo de una de por ejemplo estamos frente a una depresión de tinte biológico estamos hablando de una depresión melancólica por eso acá le pongo de ejemplo trastornos afectivos ¿no? entonces estamos frente a un cuadro melancólico el paciente entra en un estupor un estupor quiere decir una pasividad e inmovilidad el paciente está con una mirada fija no habla mutismo ahí está eso es lo que se llama el mutismo reducción de la actividad motora y fluctuaciones de la conciencia fíjense los reflejos osteotendinosos están con así como el electro cefalograma ¿no? ¿qué pasa en el cerebro de la persona? pues hay un estado mental alterado ¿se dan cuenta? entonces es un estado mental alterado que lleva al estupor y grave ¿por qué? porque el sujeto puede estar tan negativista que ya no quiere alimentarse entonces en esos casos hay que hospitalizarlos y en algunos casos de esquizofrenia fíjense cuando les menciono esquizofrenia inclusive cuando hay esquizofrenia con estupor lo que se llama la esquizofrenia catatónica hay que plexiarlos quiere decir que hay que aplicarles el tratamiento electroconvulsivo sin embargo en el estupor psiquiátrico también hay casos de histeria ¿no? interesante ¿no? interesante porque hemos visto casos de histeria donde la paciente ¿no? compromete su conciencia hay lo que se llama el estrechamiento de conciencia la paciente comienza a tener alteraciones perceptuales comienza a ver seres diminutos o puede cambiar su identidad lo que se llama trastornos de identidad múltiple o identidad doble etcétera o trastornos de la memoria como se llama la amnesia psicógena ¿correcto? entonces estos casos de histeria son muy interesantes cuando se presentan entonces en este estupor que estamos viendo esta tarde o estamos revisando acá tenemos el estupor orgánico que también es importantísimo conocer ¿y qué pasa con los cuadros de estupor? porque puede haber también alteraciones del movimiento ¿no? quedan ellos en poses estatuarias uno los coloca en una en una en una postura y se quedan ellos por mucho rato es lo que se llama la flexibilita seria ¿no? y eso puede suceder tanto en el estupor psiquiátrico como en el estupor orgánico ¿no? ahora en el caso del estupor orgánico existe pues los casos de difusión cerebral difusa eso es importante a definirlo mediante una evaluación neurológica después tenemos ya otro otro caso habíamos revisado con ustedes los trastornos deficitarios de la conciencia entonces pasamos ahora a otro estado que no es deficitario sino todo lo contrario un estado de hipervigilia ¿no? ¿a qué se llama ese estado de hipervigilia? ¿a qué se llama? justamente son estados de exaltación ¿no? estados de exaltación de los sistemas neurobiológicos que controlan la atención y la alerta ¿qué quiere decir? que el paciente muchas veces lo vamos a a observar inquieto ansioso intranquilo como si hubiera algo en el ambiente que le incomoda ¿correcto? hay algo que le incomoda y muchas veces lo caracteriza como amenazante como amenazante el paciente cuando está en estos estados de hipervigilia ¿correcto? entonces cualquier estímulo externo puede generar en el paciente pues alteraciones en su psicomotricidad o inclusive violencia puede tornarse impulsivo ¿no? o agresivo también ¿no? entonces ¿qué pasa en estos casos de hipervigilia de la de la conciencia? acá hay un aumento de la actividad sensorial motora cognitiva verbal y afectiva entonces eso es importante a tener en cuenta justamente esta mañana veíamos un caso con mi grupo de prácticas de un paciente ¿no? de un paciente que se le estaba evaluando en un en un estamento psiquiátrico ¿no? parece que era de los años 60 70 donde el paciente estaba confinado ahí en este manicomio era un manicomio realmente de esos años ¿no? hoy en día ya no hay esos ambientes manicomiales vale la pena decirlo pero este este joven estaba en una actitud así de hipervigilia ¿no? en un estado de pasividad patológica ¿no? y con una con una con un lenguaje también y una conducta un tanto bizarra ¿no? entonces lo oímos con los alumnos y fue muy interesante determinar algunos conceptos con este paciente ¿no? bueno entonces ¿qué más hay? ¿qué más hay? no sé no necesaria digamos de de exaltación plena ¿qué les digo? en pacientes que han consumido el LSD ahora lo vamos a ver más adelante ¿no? el ácido olicérgico ¿no? es un estimulante del sistema nervioso central ¿no? entonces ustedes ya se pueden imaginar puede ser con un LSD o puede ser con anfetamina o cocaína el sujeto puede entrar en un estado de claridez de la conciencia como que se considera ¿no? que estuviera teniendo pues digamos unas habilidades tremendas en su intelecto ¿no? entonces esa es una sensación que tiene el paciente en consumo que le dura poco desde luego ¿no? y que disminuye hasta el paciente pues nuevamente consume con podríamos decir con compulsión en la sustancia psicoactiva para sentir nuevamente este estado de bienestar o de exaltación ¿no? bueno ese es un tema el otro es la hiperprosexia ¿no? la hiperprosexia si hay hipoprosexia que quiere decir un estado de merma de la atención donde el paciente difícilmente puede focalizar la atención quiere decir que este paciente pues tiene tendencia a la distractibilidad o lo que se llama no concentra ¿no? entonces el paciente se dispersa se dispersa demasiado no puede concentrarse cuando uno le hace determinada pregunta etcétera ¿no? entonces son estados alterados ¿no? cuadros clínicos que habría que evaluar desde el punto de vista primero cuando ustedes tengan en la emergencia un estado así lo primero que tienen que pensar es que se trate de una intoxicación por sustancias psicoactivas llámese cannabis llámese LSD y cocaína o anfetaminas eso es lo primero que tienen que determinar ¿correcto? una vez que ustedes descartan mediante un examen de orina para ver metabolitos de sustancias psicoactivas o un examen toxicológico entonces nosotros ya podemos ir a lo que se llama los antecedentes psiquiátricos como puede ser el inicio de una esquizofrenia o una esquizofrenia propiamente dicha estados paranoides como son los episodios con lo que se llaman los trastornos digamos delirantes persistentes ¿no? los estados paranoides o los episodios maníacos ¿no? episodios maníacos donde el paciente va a estar con una exaltación del ánimo lo que se llama elación después va a estar muy desinhibido y este verborreico con mucha verborrea y estos estados maníacos pues también pueden tener estados de hipervigilia ¿no? ¿no? ¿por qué? porque están muy atentos a cualquier estímulo a cualquier para ello cualquier estímulo es importante y están atentos a uno a otro a otro entonces ya se pueden imaginar esa mente del paciente pues tiende a la dispersión ¿no? tiene dificultades para concentrarse así es y el otro trastorno que también hay que descartar cuando ya hemos visto todos estos de acá y ninguno pues se acerca a nuestro diagnóstico tenemos que pensar en un estado de organicidad entonces como les dije al inicio de la clase hay cuadros de accidentes cerebrovasculares los llamados strokes que de alguna manera de acuerdo a la localización de la lesión pueden generar estados de conciencia alterado como es la hipervigilia si hay una pregunta me parece si yo tengo una pregunta es con respecto a esquizofrenia en un en un momento se va a mencionar de que eso estaba dentro del tipo psíquico pero en el caso de estupor pero acá mencionas de nuevo que es el estado o inicio de esquizofrenia pero en el caso de hipervigilia o sea tiene un estado de que es hiperactivo y luego de ahí no se te escucha bien discúlpame no se te escucha bien de ratos entrecortado aló se me escucha mejor aló aló se escucha de ratos entrecortado discúlpame no se escuchó bien resumen entrecortado te he escuchado entrecortado puede resumir la pregunta por favor ya el estar en lo que respecta la esquizofrenia se mantiene en estado de hiperactividad o de estupor a lo largo de lo que es la enfermedad o tiene un momento en el que es elevada la actividad y luego baja definitivamente como mencionan aquí lo que pasa lo que pasa que en esquizofrenia hay diferentes tipos de esquizofrenia ¿no? entonces la que más de todos los tipos de esquizofrenia genera estos problemas de hipervigilia son justamente los estados o las esquizofrenias de tipo paranoide ¿no? donde hay hipervigilia donde el paciente muchas veces como les dije perciben un ambiente hostil perciben un ambiente que puede ser amenazante y ellos se tornan hipervigiles ¿no? entonces eso puede ser cuando les digo inicio de la esquizofrenia señor alumno es porque la esquizofrenia el pródromos de la enfermedad se inicia de muy diversas formas ¿no? el pródromos estamos hablando la parte antes de la psicosis entonces puede ser cambios de conducta puede ser estos estados alterados de conciencia o el paciente puede tener una sensación plena de haber recibido del cielo una no sé una fuerza sobrenatural cosas así de las más bizarras que mencionan a veces los pacientes con esquizofrenia ¿no? entonces por eso es que pongo al inicio de la esquizofrenia puede haber también un estado de hipervigilia o de trastorno de conciencia ahora tú me dices si dura todo el tiempo no en los pacientes esquizofrénicos puede alternarse también con estados de hipogulia perdón de abulia abulia quiere decir pacientes que están todo el día inactivos pueden estar en una postura por mucho tiempo echados en la cama o en una postura en una silla por mucho rato inactivos lo que se llama la abulia entonces además de síntomas positivos también tiene síntomas negativos la esquizofrenia para hacerles un adelanto de lo que es pues la enfermedad ¿no? no sé si te he respondido la pregunta por favor quisiera que me que me digas no sé doctor si me ha ayudado bastante gracias doctor ya alguna otra inquietud de los alumnos o alumnas ya muy bien entonces acá tenemos un un croquis de lo que Anorio Delgado el psiquiatra peruano digamos connotado psiquiatra psicopatólogo formado inclusive en el exterior en la escuela alemana este doctor Anorio Delgado trajo acá al Perú una serie de de adelanto para entender pues todo lo que sucedía en los pacientes con desórdenes mentales ¿no? y sacó un libro de psicopatología que de alguna manera es importante que ustedes lo revisen ¿no? está en la web entonces pueden ustedes también revisarlo ¿no? lo cierto que el doctor Honorio Delgado menciona estos estos estados de conciencia el normal que es la vigilia que es lo normal en un ser humano hay el estrechamiento anormal el entorpecimiento y el anuglamiento ¿no? de alguna manera tiene el anuglamiento también tiene fases o tiene grados y ahora lo vamos a ver con ustedes justamente ¿ya? entonces en estrechamiento anormal es lo que se llama cuando el campo de la conciencia se reduce no necesariamente se extingue no, 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 no se reduce es como si ustedes estuvieran viendo en túnel ¿no? como pongo acá visión tubular como si estuvieran viendo en túnel cierran ustedes un mano ¿no? sus dos manos y ven como un túnel así así ven la realidad es un concepto ¿no? lo cierto que en estos estados de la conciencia se dan no necesariamente la conciencia a la que se compromete sino otros fenómenos psíquicos como puede ser la percepción como puede ser la memoria como puede ser la identidad del sujeto entonces ¿en qué caso se presenta esta normalidad estrechamiento anormal? en el estado hipnótico cuando por ejemplo el hipnotista el hipnotista mediante un objeto puede ser una sortija ¿no? lo va llevando a un trance a una persona y posteriormente ya con la misma palabra ¿no? el hipnotista va digamos interviniendo en la mente del sujeto de tal manera que va llevándolo a un estado de trance hipnótico ¿qué quiere decir? un estado alterado de la conciencia ¿no? que se llama estrechamiento de la conciencia igualmente en la histeria en la histeria también hay un momento en que el sujeto la persona en el síndrome justamente disociativo puede haber estos estrechamientos de conciencia y como ya les dije antes puede comprometerse no solamente la conciencia sino también la la identidad del sujeto la la memoria y la percepción fundamentalmente ¿no? la conducta también de hecho ¿no? ¿cierto? de ahí que se habla de personalidades múltiples o personalidades dobles ¿no? cuando el sujeto la persona se disocia ¿no? después tenemos amnesia psicógena también parte del cuadro de histeria y connotaciones afectivas severas como el terror hace poco nomás fue el 11 de septiembre se conmemoró ¿se acuerdan ustedes? la cuestión esta de las torres gemelas en Estados Unidos había personas amigas mías que vivieron momentos de terror allá en ese lugar ¿no? cuando vieron cómo sucedían esos hechos ¿no? entonces estas situaciones de terror en algunas personas no en todas pueden suceder estos casos de estrechamiento de la conciencia ¿no? entonces no en todos como digo hay lo que se llama la personalidad premórdida ¿ya? y después ustedes como futuros doctores y doctoras saben de que hay estados de lipotimia y síncope ¿no? así se habla en medicina justamente el síncope perdón un ratito lo he borrado creo ya el estado de síncope es cuando hay un compromiso total de la conciencia ¿no? mientras que el estado de lipotimia no necesariamente se compromete la conciencia del todo sino que hay como un estrechamiento de conciencia que puede suceder por algún evento de tipo médico pero también puede ocasionarse por un evento psicológico por algún hecho algún acontecer en la vida de la persona y le produce un desvanecimiento no del todo pierde la conciencia como les digo puede caer pero no se golpea y de alguna manera pues genera este un estrechamiento anormal de la conciencia ¿correcto? entonces eso es lo que vale el siguiente paso se acuerdan que les hablé de estrechamiento luego viene el entorpecimiento de la conciencia este es un un grado un tanto mayor donde haya una disminución de la claridad de la conciencia mengua o pérdida de la lucidez y la vigilia ¿no? hay desorientación en el tiempo y se genera el entorpecimiento en grado de severidad fíjense grado de severidad entonces puede suceder esto en las epilepsias con crisis de ausencia ustedes saben que la epilepsia tiene un aura ¿no? entonces ahí en ese momento del aura puede surgir un problema de estrechamiento de conciencia o entorpecimiento perdón en este caso sería ya de entorpecimiento de la conciencia y posteriormente a la convulsión también puede haber un momento donde la conciencia está pues en este grado de compromiso ¿no? igualmente el traumatismo encéfalo-craniano también podemos ver casos de entorpecimiento por eso les digo que es importante evaluar el TEC en todo el tiempo por eso los doctores o sus profesores siempre les han dicho un TEC hay que evaluarlo en el tiempo ¿por qué? porque empeorarse y puede agravarse ¿no? después enfermedad cerebrovascular igualmente intoxicaciones exógenas igualmente con una serie de sustancias que pueden ser desde derivados este órganos fosforados o una serie de de tóxicos que hay ¿no? que de alguna manera pueden comprometer la conciencia ¿ya? anoxia otros casos y tumores cerebrales ¿correcto? después tenemos el anublamiento de la conciencia en el anublamiento de la conciencia acá quiero que me escuchen bien detenidamente ¿no? hay un déficit o perturbación de la conciencia pero además de ello además del compromiso de la conciencia hay un contenido psíquico anormal ¿qué quiere decir? que se asocian una serie de alteraciones llámese del afecto llámese de la conducta del sujeto llámese de la percepción y así de la tensión etcétera una serie de procesos parciales del examen mental que se comprometen en el caso de anublamiento productividad normal acá está percepción alterada juicio de la realidad alterado en cómo estamos hablando de una persona que no está de todo pues en contacto con la realidad ¿no es cierto? ese es el problema legal que a veces surge que ya lo vamos a ver ahora alteraciones de la conciencia del yo que usted o el profesor que desarrolle conciencia del yo pero puede trastornos del afecto igualmente se puede dar un anublamiento fallas cognitivas y agitación psicomotriz ¿ya? entonces ahí entramos de lleno a estos estados que Honorio Delgado lo define muy bien ¿no? en primer lugar vamos a hablar sobre el estado oniroide el estado oniroide es un estado en el trance de la vigilia al sueño entonces ahí el compromiso de la conciencia estamos hablando de una cruz hasta dos cruces podría ser el compromiso de la conciencia quisiera que me entiendan de una cruz hasta dos cruces ¿por qué? porque el sujeto puede entrar en un estado de somnolencia ¿no? y son esos cuadros clínicos que ustedes van a ver en medicina cuadros o estados febriles ¿no? infecciosos febriles después van a ver en cuadros de epilepsia y también van a ver en la histeria en la histeria también pueden ver ese tránsito entre la vigilia al sueño ¿no? en estos estados oniroides ¿no? después viene la embriaguez la embriaguez es el siguiente paso en este en este caso de la embriaguez honorio delgado conceptúa que hay prácticamente una leve consideración o leve compromiso de la de la conciencia ¿no? no hay gran compromiso de la conciencia sino leve perturbación de la conciencia y se va a ver justamente en casos de donde hay una exaltación del ánimo no sé si ustedes han visto muchas veces a personas embriagadas por puede ser ya sea por alcohol puede ser por marihuana o puede ser por pasta básica de cocaína el sujeto entra en un estado de locuacidad puede hablar en tono alto puede este tornarse muy desinhibido coprolálico etcétera ¿no es cierto? estos estados de embriaguez son muy característicos y que honorio delgado lo cita en su libro de psicopatología entonces ya saben que puede verse tanto a algunos tóxicos a algunas intoxicaciones con sustancias psicoactivas o a la misma alcohol ¿no? el mismo intoxicación del alcohol ¿no? después tenemos el estado crepuscular este estado crepuscular tiene una consideración especial puesto que tiene una connotación legal ¿no? se ve en medicina forense ¿por qué? porque muchos pacientes en este estado crepuscular donde prácticamente no hay alteración de la o casi y podríamos decir de una cruz a media cruz estamos hablando de mitad de una cruz por decir así una cruz mitad de una cruz del estado crepuscular entonces son pacientes difíciles de dilucidar su inimputabilidad frente a un delito imagínense ustedes que un paciente ha cometido un delito ha matado a una persona ¿no? o ha sucedido un hecho parecido como el que sucedió no sé si se acuerdan el caso de de esta señorita la moja no sé si ustedes se 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 acordarán de repente estaban todavía más muchachos hubo un caso de una de una estudiante de de derecho que en un estado de así de de mucha cólera ira con su mamá las dos entraron en un en una escalada de violencia estaban en la cruz con su mamá de Gracias. 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 Apago el... ¿Cómo se llama? El vídeo, ¿no? El vídeo no lo aprendo, ¿no? Nada. No, porque estábamos haciendo la clase porque parece que cuando le ponía el vídeo no escuchaban ustedes, algo así. Sí, doctor. Se entrecortaba eso. Ya. Correcto. Entonces... Ya. a ver si me ven ahí ¿están viendo? no doctor, aún no se ve su pantalla ah perdón, tengo que nuevamente hacer toda la toda la cuestión ya correcto entonces nuevamente ya ¿ahí se ve? ¿sí doctor? sí doctor ya y Alejandra, ¿y desde dónde no han visto la clase? o sea ¿esta de acá lograron terminar o no? doctor, nos quedamos en embriaguez, estaba explicando ese punto ah ya, ok, ya Alejandra voy a, entonces continúa ya, nos quedamos en embriaguez, ¿no es cierto? ¿en embriaguez nos quedamos? sí doctor ya, correcto embriaguez ¿ah? está grabando, ¿no? porque no vaya a ser que no esté grabando sí doctor está grabando está grabando, ya, correcto entonces en embriaguez les estaba hablando estas formas de anublamiento que muy bien Honorio Delgado lo caracteriza, ¿no? el estado de embriaguez es un estado justamente en el que se compromete la conciencia ¿no? pero con mínimo lo mínimo más que todo hay alteraciones diversas del sujeto de la persona como pueden ser estados afectivos alterados con un paciente que está hostil impulsivo algo coprolálico ¿no? desinhibido en los casos por ejemplo le cito de la intoxicación alcohólica o casos de intoxicación con PVC con pasta básica de cocaína o de marihuana entonces hay estos casos de en honorio delgado donde el compromiso de la conciencia no es tanto y se determina pues que hay un compromiso de leve a moderado el estado de donde el sujeto compromete la conciencia a un grado menor según honorio delgado estamos hablando de una cruz o media cruz o mitad de una cruz ¿no? estados crepusculares ¿por qué son importantes estos estados crepusculares? ya honorio delgado lo cita que linda con situaciones legales les dije que muchos de estos casos tienen una connotación legal ¿por qué? porque pueden haber sucedido hechos digamos graves como puede ser haber causado la muerte de una persona y les hablé del caso por ejemplo del caso de una estudiante de derecho Llamoja se llamaba la chica Juliana Llamoja que entró en un estado crepuscular de conciencia donde ella relata con la madre que estaban en la cocina y que en eso estaban discutiendo agarraron un cuchillo y está entrado en una escalada de violencia entonces ellos dicen ella dice que se les apagó la luz en realidad no se les apagó ninguna luz sino lo que se les apagó fue la conciencia entonces estos estados de crepusculares pueden verse tanto en la en la epilepsia como en los estados de en los estados de de histeria en la histeria entonces lo importante que tiene una connotación forense ya estos estados crepusculares donde se tiene que determinar mediante un peritaje la inimputabilidad del sujeto ante un hecho que ha pues provocado pues la muerte de un tercero entonces esto es importantísimo tener en cuenta para determinar la estos grados de imputabilidad o inimputabilidad ¿no? entonces estos estados de crepusculares se ven también en psicosis mejor dicho se puede ver en en estos cuadros de de epilepsia en algunos estados epilépticos se puede ver estos estados crepusculares ya sea en el momento del despertar después de la convulsión o antes como les dije en el en el estado de laura que dicen los los este neurólogos ¿no? de ahí viene el delirio el delirio si es un es una entidad clínica psiquiátrica donde se compromete el sensorio hasta tres cruces fíjense ustedes ¿qué quiere decir? que en el delirio el el estado de conciencia se compromete prácticamente ad íntegro ¿no? y uno de los cuadros bien característicos del delirio es el delirio tremens donde hay una historia de alcoholismo más o menos de cinco o seis años de evolución donde el paciente en un estado de abstinencia ¿no? entra en un cuadro de desesperación grita se agita se eleva la presión arterial sudoración profusa taquicardia ¿por qué? porque el sistema nervioso vegetativo se compromete y este pacientito pues entra pues en una situación ya se pueden imaginar ustedes de agitación psicomotriz ¿no? entonces ya les dije que ahí se compromete una la conciencia de una manera considerable y también en los cuadros de delirio que ustedes vean en su práctica médica cuando ya estén de internos etcétera van a haber un caso de delirio por ejemplo en cuadros orgánicos o por ejemplo en psicosis infecciosas van a haber estados febriles ¿no? o cuadros posanestésicos también van a haber cuadros de delirio ¿ya? entonces eso es bien característico después viene la alucinosis antes de venir a la alucinosis en el cuadro de delirio también se presentan alucinaciones hay lo que se llama les dije antes que se borrara la la plataforma antes que se fuera el contacto con ustedes les hablaba de que en el delirio puede haber estados de formicación ¿qué quiere decir? como que le suben hormigas formicación ¿qué quiere decir? suben hormigas al sujeto el sujeto grita como se desespera como que este lo hubieran fueran a atacar estos animalitos pequeños ¿no? mientras que en la alucinosis en la alucinosis se trata de cuadros podríamos decir de personas que han consumido alcohol ¿no? alcoholismo crónico o intoxicación de cocaína en pacientes que han consumido por muchos años estamos hablando de 15 años a 20 años donde el paciente va a presentar alteraciones de la conciencia más compromiso de la de la percepción o sea el paciente va a comenzar a percibir que le hablan ¿no? percepciones auditivas a diferencia del delirio que son alucinaciones más bien visuales ¿correcto? entonces esos son los cuadros característicos después tenemos la confusión mental que es otro estado alterado de conciencia donde Honorio Delgado lo caracteriza como un franco compromiso de la conciencia como estados demenciales ¿no? y que de alguna manera también se confunden con cuadros orgánicos cerebrales ¿no? cuadros orgánicos cerebrales donde hay un anuglamiento de la conciencia puede haber un pensamiento embrollado o sea un pensamiento incoherente con desorientación etcétera ¿no? todo eso se ve en los cuadros estos de de demencia o cuadros de traumatismos encéfalo-cranianos psicosis orgánicas etcétera ¿ya? ¿tienen alguna pregunta? bueno estaba hablándoles también de las alteraciones del yo corporal acá fue que me avisó una de sus compañeras Alejandra y yo me percaté pues que estábamos desconectados bueno las alteraciones del yo corporal es interesante porque esto lo han visto ustedes cuando han llevado neurología ¿no? hay lo que se llama la nosognosia el paciente está incapaz o no tiene esa capacidad de discernimiento para darse cuenta de su menoscabo o de su alteración mental que tiene el paciente ¿no? y hay lo que se llama la hemisomatognosia que quiere decir que el sujeto no disierne no se percata como que no le pone atención a la mitad de su cuerpo no le pone atención después hay el síndrome de miembro fantasma que en el almenara en el hospital nos llaman muchas veces a ver pacientes con historia de diabetes crónica que han sido amputados y que de alguna manera tienen esa sensación de que todavía tienen ese miembro amputado ¿por qué? porque inclusive sienten perciben sensaciones tactiles o cosas parecidas en este miembro fantasma y la astero son nocia justamente es la imposibilidad de distinguir las formas de los objetos mediante el tacto ¿ya? todas estas son alteraciones neurológicas que probablemente ustedes lo han revisado o no han llevado neurología después tenemos habilidades cognitivas en cuanto a orientación tenemos esta es una habilidad cognitiva que tiene que ver con la orientación de sí mismo y el entorno mucho tiene que ver con el estado mental del paciente se evalúa en en pacientes que van a realizar actos acciones civiles etcétera para tener un discernimiento de lo que están haciendo entonces tienen que estar orientados no solamente en sí mismo sino en relación a los hechos ¿no? que van a realizar etcétera entonces este estado de orientación en el paciente es importante definirlo porque no solamente interviene la conciencia sino también procesos parciales como es la memoria atención pensamiento y percepción lo cierto que la orientación tiene que ver con lo autopsíquico que tiene que ver con uno mismo que tan orientado está con respecto a su persona y a su situación personal y a lo alopsíquico que tiene que ver con el entorno ¿no? en el tiempo en el espacio en la situación que se encuentra el paciente después tenemos en alteraciones de la orientación tenemos la desorientación temporoespacial que es lo primero que se compromete en los trastornos mentales orgánicos o cognitivos ¿no? que hoy en día se llama a los trastornos mentales no solamente trastornos mentales orgánicos sino trastornos cognitivos según la clasificación americana del desorientación de la propia a la propia persona después tenemos distorsión de la percepción temporal en el trastorno bipolar estupor melancólico tiene la percepción del paciente en un estado melancólico como que el tiempo pasara muy lento ¿no? esa es la percepción del paciente bipolar en el episodio melancólico y en el episodio maníaco todo lo contrario el sujeto está tan acelerado ¿no? de que tiene la sensación de que se le pasa el tiempo ¿no? de que el tiempo para él está muy corto tiene que ganarle al tiempo ¿no? esas creencias tiene el paciente después tenemos la doble cronología en las esquizofrenias ¿no? esto es bien interesante porque de alguna manera define una alteración de la evidencia del tiempo en la esquizofrenia ¿no? es una contabilidad muy peculiar que tiene el paciente esquizofrénico del tiempo que no se podríamos decir no se conecta muy bien con el momento presente con el momento pasado ¿no? hay una situación ahí difícil formas de conciencia y exploración ahí está eso es lo que ustedes tienen que conocer las formas de conciencia y conciencia de sí mismo de la realidad de la experiencia ¿cómo se explora? observación durante la entrevista es importantísimo examen de orientación tiempo y paso persona y situación capacidad atencional ¿qué tanto el paciente está poniendo atención a nuestra entrevista? conducta motora el humor y reactividad afectiva también es interesante a tener en cuenta ¿no? después tenemos cambios en los hábitos personales tenemos esto que es interesante los hábitos personales que muchas veces pueden variar ¿no? en los pacientes eso es importante a tener en cuenta en los pacientes demenciados ¿no? de pronto cambian sus hábitos o alguna conducta peculiar que comienzan a tener los pacientitos de mayor edad después presencia o ausencia de ideas delirantes y alucinaciones pueden haber entonces de ahí que nosotros tenemos que preguntar al paciente y este buscar esa información ¿ya? antecedentes médicos y psiquiátricos ya les dije consumo de fármacos polifarmacia todo esto ya les mencioné y en algunos casos pruebas complementarias como puede ser el electroencefalograma e imágenes cerebrales ¿correcto? muy bien entonces ahora vamos a pasar a lo que es lenguaje no sé si tienen alguna pregunta hasta allí ¿todo claro doctor? sí doctor está muy bien muy bien entonces ahora pasamos al lenguaje el lenguaje como ustedes saben en el homo sapiens en el en la escala filogenética ustedes saben que el ser humano pues es está en la cuspe del desarrollo de la escala filogenética ¿no? y justamente este lenguaje se considera como una función mental de alta complejidad ¿no? se organiza y estructura a partir del pensamiento esto es importante porque ustedes ya se están dando cuenta mis estimados alumnos de que en psicopatología nada está aislado por eso le digo el lenguaje tiene que ver con el pensamiento en el ser humano porque uno piensa y habla y se comunica con el otro ¿no? y es importante a tener en cuenta eso el lenguaje ayuda a comunicar lo que se piensa y siente entonces fíjense ya entra también la emoción ya entra también lo afectivo entonces fíjense como el lenguaje puede denotar también un estado afectivo en un paciente especie única con estas capacidades expresión de ideas o pensamientos eso es lo que nos permite ¿no? la expresión de nuestros pensamientos comunicarnos con el otro en nuestro entorno familiar acá cuando estamos en una clase o sea de alguna manera el lenguaje es muy útil para el ser humano y existe tanto el lenguaje oral el escrito y la mímica que es el lenguaje no verbal que es muy importante en la sí para de alguna manera captar el estado afectivo de la persona ¿no? y es innato y está en función a la herencia humana la ubicación en el sistema nervioso central esto es importante ustedes ya conocen ya saben que está en el úvulo prefrontal en la tercera circunvolución en la parte posterior de la tercera circunvolución frontal justamente ahí hay una área que es el área motora como ya vamos a ver y la zona temporal más bien está el área de la comprensión ¿no? también están implicados para escraniales como es el trigémino el facial y el glosofaringeo que inerva la lengua y que de alguna manera ustedes saben que la lengua pues es fundamental para la oratoria ¿no? y para la comunicación con las personas lo cierto que además de ello además de esto existe un aparato fonador que en algunos casos está alterado y por eso es que el lenguaje no se da en su mejor dimensión bueno el aparato fonador como ustedes ya saben que han estudiado anatomía ¿no? existe la tráquea la laringe los bronquios y los pulmones que estarían implicados también como parte de este digamos de este sistema que ayuda pues a que nosotros expresemos lo que queremos lo que pensamos ¿no es cierto? igualmente el diafragma y la pared abdominal bueno acá está lo que les mencionaba el área de broca ¿no? que ustedes ya lo conocen que tiene que ver con el lenguaje motor y el área de Wernick que está en el hemisferio izquierdo ¿no? entonces ustedes saben lesiones en el hemisferio izquierdo van a provocar o van a producir alteraciones del lenguaje eso es importantísimo a tener en cuenta ¿no? las afasias que ustedes ya las han conocido o las conocen bueno en las fases de desarrollo del lenguaje existe lo que se llama la abstracción ¿no? para que uno manifieste algo piensa primero y después comunica lo que tiene pensado muchas veces hay personas que tienen un manejo muy elocuente de su pensar ¿no? y han logrado inclusive comunicarlo a través de en el lenguaje escrito pero lo cierto que el ser humano pues es un personaje en el como les dije en la evolución filogenética que ha logrado una serie de de áreas superiores como es la abstracción que es algo superior también en el ser humano la posibilidad de abstraerse después la concepción de la palabra oral escrita mímica y articulación y emisión lo cierto que en el niño se desarrolla el lenguaje ya propiamente dicho a partir de los dos tres años de edad entonces en ese momento es que se inicia pues esta esta fase tan importante del ser humano después tenemos trastornos del habla acá me basé en el libro de Vallejo en el otro en lo que es conciencia me basé en honorio delgado ya saben ustedes pero lo cierto es que Vallejo nos explica muy bien esto de los trastornos del habla y nos habla de ausencia del habla trastornos del ritmo trastornos iterativos trastornos de la significación neurológico ahora lo vamos a ver ausencia del habla o del lenguaje hay lo que se llama el mutismo ¿no? estos estados de mutismo es importante que ustedes lo consideren ¿no? porque en pacientes psiquiátricos vamos a encontrar muchas veces pacientes mutistas ¿no? que reflejan una conducta puede ser una actitud negativista pueden ser situaciones de estrés importante fíjense como esa esto fíjense ustedes estimados alumnos un estrés o sea un estresor en un paciente puede ocasionar un mutismo al punto de comprometer su estado anímico ¿no? puede entristecer a una persona o puede desesperarla lo cierto que está mutista el sujeto en ese momento cuadros psicóticos igualmente con discusiones y discusiones ¿no? ejemplo en los casos de psicosis agudas o estos cuadros de esquizofrenia que ya hemos estado comentándole al alumno que preguntó ¿dónde puede haber esta conducta de mutismo? y que de alguna manera puede denotar ¿qué cosa? puede denotar que el paciente está pues en sus percepciones alteradas ¿no? está el solito ahí musitando puede estar hablando entre labios ¿no? algo que no se deja entrever que vienen a ser alucinaciones de tipo auditivas ¿no? después tenemos trastornos histriónicos de personalidad en la histeria también podemos tener y no solamente en histeria sino en los trastornos histriónicos de personalidad también tenemos cuadros de mutismo fíjense una cosa es histeria como diagnóstico nosológico pero ya no con esa con peyorativa sino ahora se le llama diferentes trastornos de somatización trastornos este disociales etcétera ¿no? disociativos perdón disociativos ¿no? entonces ya esto de histeria está pasando ya un poquito ya no se le da ese término puesto que algunos algunas personas mencionan que es peyorativo para algunos pacientes ¿no? después tenemos el mutismo puede ser una simulación hay que tener mucho cuidado y el mutismo selectivo que muchas veces se da en los jóvenes en los en los adolescentes muchas veces ese es mutismo selectivo que más que todo revela una conducta ¿no? puede ser una conducta oposicionista etcétera etcétera después tenemos empobrecimiento del lenguaje el empobrecimiento del lenguaje mis estimados alumnos no necesariamente tiene que ver con la esquizofrenia ojo sino también con puede ser un nivel educativo bajo ¿no? puede ser una alteración de la inteligencia un coeficiente intelectual bajo ¿no? como son los retrasos puede ser lesiones orgánicas o pueden ser trastornos afectivos lo cierto que el empobrecimiento del lenguaje denota pues una una alogia ¿no? lo que se llama en esquizofrenia la alogia la pobreza del contenido del lenguaje entonces son respuestas prácticamente con monosílabos que dan estos pacientes después tenemos acá tenemos trastornos de la afonación el trastorno de la afonación tenemos y articulaciones del lenguaje tenemos la afonía y difonía la afonía que probablemente sea por un cuadro orgánico la difonía también pero en algunos casos la difonía no necesariamente tiene esa connotación de organicidad sino puede ser un un caso de histeria también la histeria también puede provocar cuadros de disfonía estamos hablando ya del estado conversivo del cuadro histérico ¿ya? o de la de la histeria después tenemos disartria ¿no? que ya viene a ver viene a ser ya problemas en la articulación de la palabra ¿no? etcétera que tiene de alguna manera que descartarse alguna patología orgánica ¿no? porque estas disartrias muchas veces suceden desde niño en los pacientes entonces hay que determinar si se trata de un problema de tipo orgánico después tenemos la dislalia esta de acá que es una alteración podríamos decir en la articulación inadecuada para producir un fonema por ejemplo ¿no? entonces son articulaciones inadecuadas que hay en algunos casos ¿qué sucede también en niños? la disfemia es otro caso que se llama también tartamudez que muchas veces se ve desde los niños desde muy pequeñitos o en adultos que de alguna manera pueden revelar estados de ansiedad ¿no? pueden revelar estados de ansiedad esas pacientes que están muy tartamudos o que tienden a la tartamudez en algún momento ¿no? puede descartarse en esos casos cuadros de ansiedad después tenemos las afasias ¿no? que ya tienen una connotación como les dije ya neurológica puede ser un accidente cerebrovascular un problema de ese tipo y que de alguna manera pues hay que descartarlo mediante una evaluación neurológica y probablemente con imágenes cerebrales tenemos trastornos del ritmo del lenguaje estamos en la manifacia bradifemia entonces acá ustedes entenderán que cuando el lenguaje es de un estado afectivo depresivo estamos hablando de una depresión melancólica donde hay un retardo en la en el ritmo del lenguaje ¿no? pueden ser también revelar trastornos confusionales o lesiones neurológicas localizadas como es la enfermedad de Parkinson ¿no? entonces ¿quién no ha visto lo más probable que alguno de ustedes ya haya visto la enfermedad de Parkinson donde hay amimia donde hay un enlentecimiento psicomotor ¿no? y psicomotor justamente con un lenguaje lento ¿no? enlentecido después tenemos la taquifasia más bien todo lo contrario en los trastornos afectivos donde más bien hay una exaltación del ánimo estamos hablando de los estados de manía o hipomanía ¿no? donde más bien el paciente está muy locuaz hay beborrea lo borrea y hay un trastorno del ritmo ¿no? está acelerado el paciente hay lo que se llama aceleración del lenguaje o este en algunos casos descarrilamiento también en cuadros orgánicos cerebrales bueno lo cierto que esta taquifasia lo que es trastorno del ritmo del lenguaje también puede deberse a cuadros de ansiedad de los cuadros de ansiedad ¿no? ahora en trastornos de la intensidad del lenguaje tenemos volumen inadecuado a la situación puede ser casos de pacientes orgánicos cerebrales también o pacientes con algún tipo de rasgos de personalidad o de trastornos de personalidad pueden ser pacientes con características digamos de personalidades muy como se llaman los pacientes obsesivos algunas veces otras veces puede ser pacientes con diversos trastornos de personalidad ¿no? donde el paciente no modula bien pero lo que más vemos este volumen inadecuado de la situación es en los casos de pacientes orgánicos cerebrales después tenemos aumento del volumen acústico tenemos aumento de la excitación psicomotora en cuadros de intoxicaciones acá es importante por ejemplo intoxicación por cocaína pacientes que están en cocaína tienden muchas veces a elevar su tono están con exaltación están muy desinhibidos elevan el tono de su voz etcétera ¿no? hay diversas intoxicaciones después tenemos reacciones de cólera ira en algunos en algunos sujetos donde el lenguaje pues está subido de tono como se dice ¿no? y en casos de deprivación sensorial después hay disminución de la intensidad de inmuncitación cuando el lenguaje o hablan entre labios en caso de trastornos afectivos que es la depresión trastornos orgánicos cerebrales comportamientos histriónicos también hay una disminución de la intensidad muchas veces es variable ¿no? el histriónico puede ser un paciente que denote mucho egocentrismo o quiere llamar la atención pero otras veces se torna más bien que quiere también llamar la atención de otra es disminuyendo la intensidad de su de su lenguaje ¿no? y en la esquizofrenia igualmente hay una disminución de la intensidad de la del lenguaje ahora tenemos acá trastornos iterativos vemos acá en la perseveración que cuando el sujeto durante el discurso repite ¿no? repite ideas temas ¿no? se ve en cuadros orgánicos cerebrales igualmente la vervigeración son pacientes que de alguna manera emiten digamos palabras que de alguna manera se repiten ¿no? también se ve en algunos cuadros orgánicos cerebrales la logoclonía es repetición múltiple y compulsiva de la última sílaba esta de acá de la última sílaba en las palabras entonces es un paciente que repite la última sílaba y también denota muchas veces de organicidad cerebrales la neocuencia más bien es un sujeto donde el paciente quiere llamar la atención ¿no? buscando palabras como les digo ya demasiado rebuscadas ¿no? entonces esto se ve mucho en los pacientes obsesivos en las personalidades anancásticas o en la manía o hipomanía sobre todo en la hipomanía en la ebroilocuencia después tenemos coprolalia que están en los estados alterados de conducta de comportamiento donde el paciente emite pues frases que no conviene estarlas manifestando ¿no? pero el sujeto se torna coprolálico y muy desinhibido después la ecolalia se ve en trastornos esquizofrénicos sobre todo en la esquizofrenia de tipo catatónica hay ecolalia hay ecomimia y ecopraxia en este caso con el lenguaje sería ecolalia le repite al entrevistador lo que le está preguntando después alteraciones del modo del lenguaje tenemos un lenguaje prolijo donde se caracteriza por resaltar tema tras tema o sea está muy detallista el paciente eso se ve en trastornos obsesivos compulsivos o en personalidades anancásticas o en trastornos mentales orgánicos el descarreglamiento del lenguaje se ve también en cuadros orgánicos cerebrales y también se ve en la esquizofrenia muchas veces pacientes que no tienen un lenguaje coherente la circunstancialidad se ve en pacientes que dan un rodeo para contestar una pregunta ¿no? siempre llegan a la pregunta que se les hizo pero con dificultad porque hacen un rodeo como les digo tangencialidad es cuando justamente el paciente uno le pregunta algo y el paciente hace toda una locución pero se va prácticamente del tema que uno le quiso conocer de él entonces está tangencial su pensamiento su lenguaje para respuesta se ve en la esquizofrenia uno al paciente con esquizofrenia le pregunta algo y el paciente pues contesta todo lo contrario o algo que no tiene nexo con lo que uno le preguntó musitación igualmente ya les dije que es hablar entre labios a diferencia de los soliloquios que son prácticamente voces que habla el sujeto y que muchas veces los familiares son los que escuchan en su habitación cuando hablan ellos solos con voces que les comentan les hablan o les insultan que se yo les dan órdenes después tenemos aumento de la latencia respuesta que se da no necesariamente en pacientes psicóticos puede ser un paciente psicótico pero también en un paciente no psicótico puede ser inclusive un rasgo psicopático en pacientes psicopáticos en pacientes que están de alguna manera atentos como manipular al grupo también hay un aumento de la latencia de respuesta pero se ve en diferentes cuadros clínicos la verborrea presión del habla se ve en los estados de ánimo exaltado más que todo en la estamos hablando de los episodios maníacos y hipomaníacos después tenemos el mutismo el estado de que ya no habla el sujeto no se comunica y el empobrecimiento del lenguaje que se ve muchas veces en la esquizofrenia que ya lo dijimos que es como una alogia después tenemos alteraciones de la comprensibilidad del lenguaje estamos hablando de neologismos cuando el paciente le da una connotación muy propia a las palabras estamos hablando de neologismo que tiene que ver con estados de esquizofrenia fundamentalmente incoherencias un lenguaje incoherente que también se ve en los cuadros psicóticos de tipo esquizofrénicos o también en cuadros demenciales ensalada de palabras antes hablaron los psicopatólogos de lo que se llama estado de disgregación del pensamiento una disgregación total del pensamiento donde el paciente pues hablaba una cosa que no tenía hilación con la otra ¿correcto? después en alteraciones lenguaje mímico la hipermimia que se ve justamente en los pacientes con un estado de afectivo exaltado la hiponimia más bien con baja del estado de ánimo en los cuadros depresivos la amimia que se ve en los estados orgánicos cerebrales como es el Parkinson y la ecomimia muchas veces en la esquizofrenia el paciente imita el movimiento del entrevistador después tenemos alteraciones del lenguaje escrito tenemos acá la disgrafia que tiene que ver mucho con niños personas son niños o adolescentes que tienen esa dificultad y que hay que descartar acá tanto en la disgrafia como en la grafia problemas orgánicos cerebrales uno o problemas de deficiencia en el desarrollo ¿ya? sin embargo la macrografia y la micrografia es importante resaltarla porque dicen algunos psicólogos que cuando el sujeto escribe grande ¿no? sus letras son grandes tiene que ver con el estado de exaltación o de elevación del estado de ánimo mientras que la micrografia cuando escribe muy pequeñito puede revelar estados también afectivos depresivos en el paciente ¿ya? esto no es contundente pero más o menos le doy a entender que es así en la exploración del lenguaje ¿qué cosa es lo que hay que hacer? la observación es importante durante la entrevista escuchar el discurso del paciente estar con el oído bien atento ¿no? la descripción de la patología durante la entrevista precisar cuando se produjo la alteración en su evolución eso es importantísimo ustedes ya saben que en la enfermedad actual uno precisa ¿no? cuando empezó el paciente a tener este problema ¿no? entonces eso es fundamental los antecedentes médicos también son importantes ¿no? en un paciente que estamos viendo por primera vez y durante la entrevista ¿qué cosa se evalúa? se evalúa la espontaneidad y fluidez del lenguaje puede ser un paciente que lo invitamos a sentarse y ya está hablando hasta por los codos como se dice entonces eso es de alguna manera denota su estado afectivo entonces eso es importante la fluidez igualmente hay otros pacientes que no tienen esa fluidez puede connotar un problema orgánico puede connotar un problema de esquizofrenia contenido igualmente ¿cuál es el contenido del lenguaje? y ahí estamos estudiando ¿qué es lo que le preocupa al paciente? ¿no? ¿cuál es el contenido? ¿qué es lo que le motiva digamos en ese momento los móviles que tiene? en tonación igualmente la expresión que tiene que ver tanto con la expresión verbal como la expresión no verbal esto es importantísimo también para ver el estado afectivo de la persona la comprensión del lenguaje cuando se le da pues a leer algo y él tiene que tener una capacidad de comprensión repetición de palabras o frases después la denominación cuando se trata de pacientes con problemas orgánicos cerebrales y se le da por ejemplo una imagen donde hay varios elementos y se le pide que denomine uno u otro etcétera ¿no? igualmente la lectura y la escritura que de alguna manera son importantes en la exploración del paciente con problemas también del lenguaje bueno estimados alumnos he ido a un paso rápido al final porque sé que el doctor León les está esperando no sé si tiene alguna pregunta alguno de los alumnos o alumnas un saludo y no sé Gracias. Gracias, doctor. Todo claro. Ya, ok. Hasta luego. Voy a dejar de grabar, ¿ya? Gracias, doctor. Buen día. No sé, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.